En esta sesión nos centraremos en la construcción de un modelo que explique la variación de las horas de luz solar en nuestra localidad. Gracias a las sesiones anteriores ya sabemos cuál es la variación del número de horas de luz solar en nuestra localidad, cuántas horas de luz solar hay en los días singulares, es decir, el primer día de cada estación. Por ejemplo, para Almería podemos realizar un cuadro de resumen de las horas de luz solar. El primer día de invierno tiene nueve horas y media en Almería, el primer día de primavera tiene doce horas, el primer día de verano llegamos a catorce horas y media de luz solar y el primer día de otoño doce horas, volvemos a las doce horas. Este conocimiento descriptivo puede ser explicado. Necesitamos un modelo que sirva para explicarlo y predecir en otras localidades. Entonces, ¿cómo deben moverse el Sol y la Tierra para explicar los cambios en la variación de horas solares en tu localidad? Antes de que nosotros, desde este MOOC, propongamos un modelo explicativo, queremos que lo pienses y que te ayudes de un dibujo o representación que explique a qué crees que se debe que cambie el número de horas de luz solar en los días singulares del año. A continuación, podemos analizar algunos modelos o representaciones que utilizamos las personas. Explica tu dibujo por qué en los equinoccios hay doce horas de luz solar en tu localidad. Algunos docentes en formación inicial de la Universidad de Almería que estudian con nosotros, suelen utilizar modelos como los que os mostramos a continuación. Estos son sus dibujos. ¿Algún ejemplo se parece al tuyo? En todos estos dibujos que os mostramos hay algunos elementos característicos. Se representa con mayor nitidez el movimiento de traslación y su órbita que lo que puede observarse desde la Tierra. En algunos casos se observa la separación día-noche, pues esta última aparece sombreada. Estos dibujos se suelen parecer mucho a los que aparecen en los libros de texto como el que os mostramos. Sin querer detenernos mucho a analizar estas representaciones, queremos que os preguntéis. ¿Estos dibujos realmente explican por qué en tu localidad hay las horas de sol que acabamos de ver? Un día como máximo que es el primer día del verano, otro como mínimo que es el primer día de invierno y dos días de doce horas que son los equinoccios. Estos modelos anteriores resultan insuficientes para explicar los cambios encontrados en la magnitud de horas de luz solar. Por lo tanto, necesitamos construir un modelo para explicar y predecir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.